Bueno, pues vamos que invitamos a varios regidores del Ayuntamiento de León a que vinieran a platicar de lo que está pasando en el área de seguridad pública. Está con nosotros Sergio Contreras, como siempre atento a las invitaciones que le hacemos desde Zona Franca y Revista de la UNA. Sergio, bueno, sabemos que a Salvador Ramírez Argote se le complicó la agenda. Así es. Y no llegó, y bueno, no lo explicó. Pero Jorge Cabrera nos dijo que no quería venir. Y luego invitamos al regidor Manrique y dijo que tampoco, pues que ahorita estaban las cosas medio complicadas. Como que no se quiere hablar de estos temas, Sergio. Y básicamente el planteamiento es, ¿qué está pasando en seguridad pública de León? Porque una cuestión es que la ola de inseguridad prosiga, que no se hayan encontrado las estrategias adecuadas desde la Policía de León para frenar esta tendencia. Porque ahora ya no son solo la ola de crímenes violentos y ejecuciones que vimos hace unas semanas y que continúan. No, porque hasta antier se dieron otras dos. Sino el tema de los robos que está al auge en el comercio, agencias de coches, casas de cambio, despachos de abogados. Los casos de habitación, por supuesto. Y luego nos topamos con lo que ocurrió el pasado viernes, donde todas las evidencias apuntan a que un policía con una relativamente corta experiencia, casi recién ingresado al cuerpo, le disparó a un joven que se le bajó de la patrulla, un joven que estaba ingiriendo bebidas alcohólicas en la vía pública, que no es un delito, supongo que mayor, y lo mata. El joven muere a consecuencia de ese disparo. Y este elemento, en medio de versiones encontradas donde han hablado desde el alcalde, el director de la policía, el secretario de seguridad pública y el director operativo de la policía, pues al día de hoy no sabemos con certeza dónde se encuentra, si está a resguardo, si huyó, recursos humanos dicen que no se han presentado. El alcalde ayer en un medio de comunicación dijo que él tenía información de que estaba en activo, trabajando, y que le habían quitado su arma. Y bueno, la Procuraduría de Justicia ya no se diga, hay hermetismo y también se da ya una intervención de derechos humanos. Bueno, en un cuerpo de policía que estaba tildado de ineficiente hasta este momento, ahora se presenta una situación de esta de violación de derechos humanos y de un crimen. ¿Cómo ves las cosas tú como parte del Ayuntamiento de León? Mira, Arnoldo, primero que nada, muy buenas tardes, un gusto estar nuevamente aquí en el programa. Perdón por la larga y sin la introducción. No, 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 adelante, adelante, creo que siempre es muy importante poner en contexto a todos los que nos están escuchando y viendo, porque creo que, a ver, el tema de la seguridad, yo durante los primeros seis meses de esta administración he venido de cierta forma platicando con el secretario de Seguridad Pública en las necesidades que tenemos de hacer tres acciones contundentes. La primera es la seguridad hoy es percepción. Puede ser que tú no hayas sido asaltado y que tu percepción sea que estamos viviendo en un municipio altamente inseguro porque vemos que han aumentado, como bien dices, en este año los delitos de robo a casa habitación, los delitos de asalto transeúnte y, por supuesto, la cifra más trágica son los homicidios que se han venido presentando en este 2016, sin contar la cifra negra, Arnoldo, que eso también es un tema importante que tendremos que ir hablando de todo aquello que no se está denunciando y todo aquello que no se está persiguiendo por falta de denuncia. Pero en este momento creo que nos encontramos en materia de seguridad como atorados. Esa sería la percepción. Que si bien hay una actividad por parte del secretario de Seguridad Pública, que el secretario de Seguridad Pública ha presentado a la comisión diversas acciones por parte de todas y cada una de las direcciones que le toca, como tránsito, como policía, como prevención al delito, vemos que el resultado es no el esperado. Vemos que los índices se mantienen en muchos de los delitos y en otros han aumentado como ya lo expuse. Y esto nos deja ver que el plan que aún no ha sido aprobado por este ayuntamiento, el plan de seguridad o el programa de seguridad que se aprobará y se revisará hasta la semana entrante, pues lo que hoy están haciendo no ha dado el resultado que los leoneses queremos. Pero si a esto además le atribuimos lo que está ocurriendo al interior, porque esto de lo que hablo es el exterior de la seguridad de León, y vemos que hubo este suceso tan lamentable y que no hay transparencia y claridad en los hechos, pues nos va a dejar como ciudadanos todavía un sabor de boca más desagradable. Creo que aquí la Procuraduría de los Derechos Humanos ya intervino directamente, está haciendo todas las indagatorias y todo, todo, todo indica que el elemento, por supuesto, es responsable y que tendrá el municipio al interior que iniciar todo el procedimiento y que la Procuraduría de Justicia tendrá que hacer su parte en iniciar el proceso para que resulte procesado este elemento. No podemos decir que no pasó nada. Este gobierno de repente pareciera que todo está muy bien, que no quieren decir las cosas como son. Y estos sucesos, lejos de abonarle a la tranquilidad, nos preocupan más como ciudadanos, porque lo que tenemos que tener como primer punto es una policía en la que nos sintamos confiados en ella y que efectivamente, ya lo han dicho, que por un elemento no se tilde a toda una corporación ni de corrupta, ni de ineficiente, ni de criminales. Por supuesto que tenemos una gran policía, pero estas acciones, por parte del gobierno del municipio, por parte del gobierno, por parte del alcalde, por parte de todos los involucrados, ensucian una gran corporación como es la policía de León. Pues mira, de entrada no vemos una reacción donde la corporación con toda claridad y certeza esté diciendo no vamos a permitir que estas cosas ocurran. Vemos una actitud de tibieza y de contradicciones internas, incluso de un intento de ocultar la información. Dos, el papel del comandante Jorge Guillén, que es el director operativo de la policía de León, que ya viene de haber salido, de haber aprobado un examen de control de confianza en 2012, de haber tenido serios problemas en Romita, donde fue enviado, se supone que por Álvar Cabeza de Vaca, de quien fue colaborador cercano aquí en León, que además ya tiene una investigación de derechos humanos también por malos tratos a detenidos. Bueno, pues él es el principal actor de este tema y está dando la cara por la corporación, porque incluso nos dice la familia que cuando el alcalde los recibe, la familia del joven asesinado, está con Jorge Guillén a un lado, lo cual me parece que es un mensaje bastante equívoco, ¿no, Sergio? Mira, yo creo que se han tomado muchas decisiones muy equívocas en esta administración, pero aquí estamos hablando de la vida de un joven, estamos hablando de que no debemos permitir, Arnoldo, como gobierno, mandar esos mensajes. Entonces, haya sido un accidente, la razón es se le privó de la vida a un leonés y aquí la autoridad tiene que hacer todos los procedimientos para que esta persona pague sus responsabilidades. Entonces, yo creo que lo que se está haciendo en este momento como municipio, coincido, no es favorable, tendría que haber una declaración, un posicionamiento al respecto y evidenciar todo el procedimiento que se le esté siguiendo a esta persona para que se pague por el daño que cometió y también, por supuesto, la Procuraduría del Estado, Arnoldo. Yo creo que no podemos tratar de ocultar las cosas malas que pasan porque nos hace a todos cómplices de la ineficiencia, pero aquí hubo un crimen, hubo un homicidio y este homicidio tiene que seguir todos los causas legales, la detención de la persona y la privación de la libertad, una vez que un juez demuestre toda su responsabilidad. Me parece también preocupante este discurso que criminaliza a las víctimas, el que, bueno, pues, el mayor representante es el gobernador Márquez, que dice, bueno, si lo mataron, algo andaba haciendo mal, ¿no? No, porque tuerce mucho el papel de la justicia. O sea, ¿vamos a tener escuadrones de la muerte que decidan quién debe vivir y quién debe morir? ¿Va a haber impunidad? Por algo en este país no se permite la pena de muerte. No se permite la pena de muerte por muchas razones y porque no somos quienes para determinar quién debe vivir y quién no. Yo creo que estas declaraciones son muy desafortunadas. Aquí lo que tenemos que buscar es que toda persona, toda persona, sin importar nada, que cometa un delito, Arnoldo, sea procesado mediante todas las garantías de derechos humanos y posteriormente tenga sentencia. Tú eres abogado y eres experto en temas jurídicos. Por un lado, un sistema nuevo de justicia penal que ahora a todo el mundo le parece demasiado garantista. Nunca lo dijeron cuando estuvo a debate su instrumentación. Tú estuve en las cámaras y conociste esto. Y por otro lado, una ola de criminalidad, sobre todo de homicidios, que prácticamente permanecen impunes. Como que no caza el tema. Tenemos una reforma penal para tratar de abatir los índices de violencia. Sí caza, de cierta manera, el tema. A ver, la reforma que se da sí es una reforma garantista, pero también obedece a situaciones que vivimos durante muchos años los mexicanos ante un sistema de justicia penal corrupto, un sistema de justicia penal cuestionado, en el cual se decía que solamente los inocentes estaban tras las rejas y los culpables estaban afuera. Y una serie de leyendas que se dieron en torno a la impartición de justicia penal en nuestro país. Este sistema que va acorde a las declaraciones internacionales en materia de derechos humanos, todo lo que es el Tratado de Derechos Latinoamericanos, del cual formamos parte de la Conferencia de los Derechos Humanos de Latinoamérica y de Centroamérica. Creo que es muy importante que en este momento, Arnoldo, digamos que se busca transparencia dentro del proceso penal, que se busca que se vea la claridad desde el momento en que el presunto o el indiciado se pone a disposición de las autoridades, lo que viene siendo toda su etapa de declaraciones, toda la etapa de testimoniales y, al final de cuentas, la resolución del juez sea completamente apegada a derechos, respetando las garantías o derechos humanos de las partes involucradas. ¿Qué se está buscando en este país con esta reforma? Que tengamos un proceso penal que sea abierto, transparente y que en todo momento respete los derechos humanos de todos los involucrados. Lo que no debemos permitirnos, como autoridades, es que no pongamos todo lo que está en nuestra obligación para que estos procesos se lleven correctamente. No podemos evitar o no podemos hacer que se evite todas y cada una de las etapas de los procedimientos que hoy se están regulados. Creo que lo que hoy ocurrió o lo que ha ocurrido con este lamentable suceso va en contra de la misma reforma. Y lo hemos visto también aquí en el Estado de Guanajuato con algunos ya procedimientos del nuevo sistema de justicia que lamentablemente no han seguido al pie de la letra lo que la reforma marca. Escuchamos al director de la policía, al capitán Jiménez Arcadia, decir que el policía no fue detenido por respeto a sus derechos humanos. ¿O cuál le parece un uso bastante perverso del esquema de respeto a los derechos humanos? Yo creo que no debemos ocultar las acciones o las negligencias o omisiones en los derechos humanos. El derecho humano hoy resulta que quiere ser el pretexto para todo. Esta persona debió haber sido detenida porque cometió una acción que fue en flagrancia. Fue un disparo a la luz de todo mundo y en ese momento tuvo que haber sido detenido y haber puesto en completa disposición de las autoridades ministeriales. Creo que hubo lamentablemente muchísimas omisiones que hoy cuestionan la eficacia de la seguridad pública del municipio y que esperemos también que el procurador tome las cartas en el asunto para que le dé el seguimiento puntual a este tema como ya lo está haciendo la Procuraduría de los Derechos Humanos. Sergio, ¿el tema se subirá a Cabildo? ¿Se discutirá en Cabildo? ¿Amerita que los regidores reflexionen sobre lo que está pasando? Mira, en esta próxima sesión de ayuntamiento que es el día 8 de agosto... Hace un buen tiempo que no sesiona. Tendríamos tres semanas con esta sesión. Hace tres semanas que fue la última, Arnoldo. Hay muchísimos temas y este es uno de ellos. Yo creo que debemos de exigir que sigamos trabajando por una policía que sea cumplidora de los derechos humanos, que sea garante de los mismos, en la cual los ciudadanos podamos confiar ampliamente. Este suceso en el cual un policía dispara contra un ciudadano, cual sea la razón por la que hubiera estado dentro de una patrulla o haberse salido de esta, es un mensaje el cual tenemos que trabajar... Es una especie de ley fuga, ¿no? La razón que haya sido, Arnoldo, no debió haber disparado este elemento. No debió por ningún motivo haber accionado un arma de fuego. Eso cualquier circunstancia no lo amerita. Entonces creo que es un tema que tendremos que tratar, que tendremos que tocar y que el alcalde debe ser el primero en exigir a la Secretaría de Seguridad Pública y a todos los elementos de policía que trabajen en beneficio de León. De haber existido encubrimiento, y estoy hablando de una hipótesis, ¿qué procedería? ¿Es una falta política mayor? En caso de que hubiera, en este caso, violaciones, es decir, que hubiera el encubrimiento que tú mencionas, se está cometiendo un delito. Y entonces aquí la Procuraduría de Justicia, que es la que tiene la atracción del caso, tendrá que hacer toda la investigación. Porque al final de cuentas a nosotros como municipio nos toca la parte administrativa y en caso de que encontremos delitos, presentar las denuncias. Pero si estás tratando de sanear a una corporación, este es un hecho que no abona. No, por supuesto. Pero no abona nada. Yo alguna vez escuché decir al Secretario de Seguridad Pública que la seguridad se vive por la percepción que tenemos. Y este es un caso muy claro del tema de percepción. Si estamos viendo que no se sanciona, que no se detiene, que se deja a un lado un tema tan delicado, Arnoldo, por supuesto que todas las y los leoneses la primera pregunta es ¿nos puede pasar a cualquiera de nosotros el día de mañana? ¿Qué policía tenemos? Y eso no es cierto. Tenemos una gran policía. Tenemos elementos de policía muy valiosos, heroicos, que buscan todo el tiempo atrapar a los delincuentes. Yo he platicado con muchos de ellos y están constantemente en la persecución de los malos, como así se dice. Entonces yo creo que por un hecho así no debe permitir este gobierno que la policía de León sea mal vista y que tengamos una situación no favorable que abone la seguridad de nuestro municipio. Esto en el contexto de que ayer estuvo aquí el secretario de Gobernación, el tema fue la seguridad, el tema fue la prevención, se inauguró un espacio para trabajar en ese sentido que me parece absolutamente insuficiente para la magnitud de León, pero que se le dio por supuesto. Se le dio mucho vuelo. Por algo se empieza y creo que la frase que dijo nuestro secretario de Gobernación es muy importante. No pidamos más patrullas sino pidamos más temas de prevención. Yo creo que ese es un tema muy de análisis. Aquí vino que le pidieran más policías y más patrullas. Siempre se reacciona en el tema de seguridad y la respuesta es más policías, necesitamos más patrullas, más armas, pero el tema de prevención nunca es bien trabajado. Yo te puedo apostar que si revisamos las partidas presupuestales que tienen las direcciones de prevención a lo largo del Estado vas a encontrar que su presupuesto si no es cero pudiera llegar a serlo. Es mínimo. La nómina y punto. No se le apuesta al tema de la prevención y yo creo que es algo en lo que tenemos que apostar. Es algo en lo que todos los leoneses debemos de trabajar de manera conjunta porque si no, no vamos a lograr abatir la delincuencia que estamos viviendo en nuestro Estado, no nada más en León. Sergio, ¿algo que quieres agregar? Pues nada, Arnoldo, agradecerte como siempre el espacio y decir que estamos trabajando, que estamos trabajando como regidor en el ayuntamiento, lamentablemente muchas de las veces denunciando lo que no se está haciendo bien, pero estamos proponiendo y estamos diciendo como regidor qué es lo que sí se tiene que hacer bien para encontrar las soluciones que todos estamos queriendo en una ciudad tan importante como es nuestro León. Bueno, tratamos de repetir la mesa después quizás con otro tema menos polémico. La seguridad, si bien no la debemos partidizar, es un tema que sí se tiene que politizar porque es por el bien de la ciudad la política y entonces tenemos que trabajar pero en encontrar respuestas, Arnoldo, y exigir soluciones al alcalde y al secretario de hecho voy a política. Muy bien, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Regidor del Partido Verde en el Ayuntamiento de León, Sergio Contreras Guerrero. Voy a una pausa.